No dice Silvia aquí el ebro nos dice Nicola Llerice Nicola Llerice no por ahi viene Silviano arrasada la coño aquí nos estamos esperando jaja para leer unas recomendaciones ¿Listo? ¿Nos va a parar? nada ya que mis cholas están rotas ay coño la madre se volvió a raro profe cámara uy mira profe allá arriba bueno se acaba de bajar la pasión de gavilanes jajaja